Si yo no tengo amor, si yo no tengo paz, si llevo rencor y no se perdona Entra tu beso en mi vida, hazme tu cambiar Entra tu beso en mi vida, hazme tu cambiar Si llevo un dolor en mi corazón y alejado estoy de quien me da su amor Entra tu beso en mi vida, hazme tu cambiar Entra tu beso en mi vida, hazme tu cambiar De la mano con Jesús, por el camino En medio de la tormenta, en el medio del dolor En medio de la tormenta, en el medio del dolor Es Cristo que está tocando, moldeando tu corazón Es Cristo que está tocando, moldeando tu corazón Al cesar lo que está el César, y a Dios lo que esté Dios Al cesar lo que está el César, y a Dios lo que esté Dios Administra lo que tengas, pero pon tu fe en Dios Administra lo que tengas, pero pon tu fe en Dios Entra, entra tu Jesús Entra, entra tu Jesús Entra, entra tu Jesús Entra, entra tu Jesús Entra tu Jesús, mi vida De bendición en bendición Unión divina En medio de la tormenta, en el medio del dolor En medio de la tormenta, en el medio del dolor Es Cristo que está tocando, moldeando tu corazón Es Cristo que está tocando, moldeando tu corazón Al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios Al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios Administra lo que tengas, pero pon tu fe en Dios Administra lo que tengas, pero pon tu fe en Dios Entra, entra tú Jesús Entra, entra tú Jesús Entra, entra tú Jesús Entra, entra tú Jesús Entra tú Jesús, mi vida ¡Jesucristo! ¡A resucitar! Entra tú Jesús, entra Entra tú Jesús, entra Entra tú Jesús, entra Acompáñame Entra tú Jesús, entra Perdóname Entra tú Jesús, entra Y toca mi corazón Entra tú Jesús, entra Y llénalo con tu amor Entra tú Jesús, entra Verdad que a mí mi vida Entra tú Jesús, entra